Hugo Martínez nació el 2 de enero de 1968, es el candidato por el partido político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Martínez ha sido canciller durante un periodo de 9 años, fue diputado de la Asamblea Legislativa en 1994, ha participado en comisiones como la Comisión de Cultura y Educación. Martínez es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en administración de empresas así como de recursos humanos.